Pues hace unas horas tuvo lugar un evento de Aniplex en donde revelaron más información sobre lo nuevo de Sword Art Online, para ser más específicos de Sword Art Online Progressive Area of Starless Night. En primera, esta película de Sao no es una continuación de la última temporada, es decir, Sao Alicination War of Underworld. Esta nueva película de Sao nos lleva de nuevo a Aincrad para contarnos de nuevo la historia de ese arco pero con algunas variables, siendo la principal que en esta ocasión nuestra protagonista será Asuna y no Kirito. ¿Cuándo veremos entonces Unital Ring, que es la continuación de Sao Alicination War of Underworld? Desconozco y no han dado fechas de cuando empezaría la adaptación animada, porque en este momento las novelas ligeras de ese arco se siguen escribiendo. En algún video anterior sobre el tema yo había dicho que muy probablemente sería hasta el 2024, pero bueno, continuemos con Progressive. La razón de que este reboot o reimaginación de Aincrad exista es porque Reki Kawahara, autor de las novelas originales de Sao, se dio cuenta de que el primer mundo de su franquicia había sido completamente desperdiciado y que podía ser un mejor trabajo. Que a ver, no es como que todo sea su culpa. La razón de que Sao sea como es en ese primer arco es porque solo fue hecha para un concurso pero posteriormente explotó y se terminó convirtiendo en el fenómeno que todos conocemos. Sao Progressive solo cuenta escrita actualmente hasta el piso 5, si mal no recuerdo, porque la idea original es escribir de manera correcta todos los pisos de Aincrad, aunque si me lo preguntan no creo que sea así, ya que no creo que muevan del canon la pelea que tuvo Kirito con Callaba antes de llegar al piso 100, cuando descubre que en realidad él tenía facultades de administrador. Pero bueno, esas novelas posteriormente fueron adaptadas al manga, material que yo leí. El subtítulo de Ary of Starless Night hace referencia a los primeros tres tomos del manga que se desarrollan dentro del primer piso de Aincrad, ya que la idea de esta película es que adapte todo lo que vemos desde que Asuna conoce Sao hasta que derrotan al jefe del primer piso. Porque sí, vemos bastante o al menos lo suficiente para entender las motivaciones de Asuna antes de quedarse ahí atrapada. Y una buena parte del viaje es verla perdida en la angustia de quedar atrapada en Sao. La película tiene programado su estreno para el 30 de octubre de este año, eso obviamente en Japón. En el resto del mundo dudo que se tenga una fecha pronto, aunque bueno, al ser una franquicia que tiene mucha mano de Aniplex, puede ser que llegue primero a Estados Unidos a través de un servicio de streaming o no. Y posteriormente a la TAM, ya que por la naturaleza del producto, primero se suele negociar con Estados Unidos antes que con otros países. Ahora sí, vayamos con la historia. Durante el evento de Aniplex se reveló algo importante. La película contará con un personaje original conocido como Mito, del cual no revelaron muchos detalles, ya que de acuerdo con uno de los animadores entrevistados, aún no podían decir mucho, pero ella sin duda sería un punto bastante importante para la trama. Y creo que ya sé por qué ese personaje existe. Aquí voy a dar unos ligeros spoilers sobre la película. Cuando van a pelear contra el primer jefe del primer piso, se desarrollan dos historias en paralelo. Una en donde Asuna hace algo conocido como Psyquest o Misión Secundaria. Y otra en donde Kirito se va al frente de los batallones para derrotar al primer jefe de Aincrad. Y la razón de que exista Mito, en mi opinión, es porque van a cortar ese pedazo del arco. Ya que Asuna en esa misión secundaria aprende una nueva habilidad. Pero creo que eso terminaría cortando un poco el ritmo de la película, por lo que lo mejor es incluir este nuevo personaje. Darle un trasfondo, hacer que Asuna aprenda la nueva habilidad de ella y posteriormente matarla. Porque como no es canónica en las novelas ni en el manga, en caso de que llegaran a conservarla, pues terminaría por afectar muchísimo la historia. Y eso haría que cayeran en otro error, como en su momento fueron los saltos en el tiempo en el arco original. Otro punto importante es que no se sabe exactamente cómo es que continuará esta historia. Si será con un nuevo anime o si será con una serie de películas. Personalmente creo que lo mejor que pueden hacer es una serie de películas tal cual como ocurrió con Digimon Tree. Solo que tiene un inconveniente grande a nivel negocio. Si el espacio entrega a una de las películas es mucho, la gente puede olvidarse de ellas y pierde esa audiencia con cada entrega. Pero con el monstruo que es Ao, no creo que sea así. Ningún nuevo avance fue liberado y no se tiene información sobre cómo se va a continuar. Pero el inconveniente principal es que como la serie no está completamente escrita, no se podrá adaptar todo. Y para dar un espacio a que la historia avance lo mejor, sería dejarlo y continuarlo en películas. Ya que Unital Ring está muy lejos de llegar a tener una adaptación animada. Solo queda ver que esto ocurrirá con el destello veloz de Aincrad y el Viter. Y esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.